El Pleno de la Corporación Municipal de Lorca ha acordado por unanimidad de los tres grupos políticos excluir del denominado convenio urbanístico Turbinto Pelillas que se firmó en el año 2005 a 23 propietarios de terrenos pertenecientes a las pedanías de Purias, Aguaderas y Cazalla que fueron incluidos en dicho trámite sin su consentimiento por parte de los promotores del mismo una empresa lorquina. El total de terrenos que habrá que segregar del convenio es de unas 100 hectáreas y a pesar de ello los promotores podrán seguir adelante con su proyecto. No obstante han anunciado que estudian acciones legales contra el ayuntamiento por incumplimiento del convenio a lo que el consistorio ha respondido que está preparado para iniciar el letigio. Concretamente el concejal Francisco García ha dicho que podrían recaer sobre el ayuntamiento posibles responsabilidades y que el ayuntamiento y los servicios jurídicos están preparados ante esa posible demanda que pudiera llegar en cualquier momento. La propuesta aprobada en pleno contempla que las propiedades de estos 23 vecinos mantendrán la clasificación urbanística que tenía antes del convenio conservando el uso agrícola y ganadero que se desarrollan en las mismas de acuerdo al Plan General Municipal de Ordenación. El concejal de Urbanismo Francisco García ha recordado hoy cómo se inició este proceso para poder excluir a los vecinos del convenio urbanístico en el que los habían metido sin su consentimiento. Y que finalmente un acuerdo unánime, una moción de alcaldía, ayer el lunes en el pleno, pues se acordó excluir a los propietarios que hicieron o han hecho la petición individualmente por escrito de ese sector. Todo esto es fruto de una moción que presentó Izquierda Unida a los Verdes en el mes de junio de 2008, del año pasado, en el que ya hubo un compromiso para que de una forma genérica todos aquellos propietarios incluidos en convenio urbanístico que no desearan estar o nunca prestaron su conformidad a estar en esos convenios, se les excluyeran. Domingo Baenas y Ginés Alcaraz son dos de los miembros de la Asociación de Afectados que hoy han comparecido ante los medios de comunicación para agradecer la colaboración que les han prestado en la resolución del conflicto, tanto el Ayuntamiento con sus tres grupos políticos como los propios medios de comunicación. Domingo Baenas considera que ante cualquier planeamiento de este tipo lo primero que hay que hacer es contar siempre con los afectados. Me gustaría dirigirme a las administraciones públicas, ya que son las que deben develar por los derechos de los ciudadanos para hacerles la siguiente petición. Cuando vayan a realizar cualquier planeamiento o actuación urbanística, se tenga en cuenta la opinión de todos los propietarios afectados, sin excepción de ninguno por muy pequeñas que sean las propiedades de éste, ya que en algunos de estos mal llamados convenios urbanísticos se están vulnerando entre otros dos derechos fundamentales de cualquier persona, que es el artículo 33 de la Constitución Española y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Francisco García ha dicho que existe un caso similar con una familia en la pedanía de Avilés, propietaria de dos hectáreas de terreno, que también se encuentra dentro de otro convenio urbanístico y cuya exclusión igualmente se está tramitando.